Entonces, ¿con qué voy? ¿Voy con George? ¿Normal o con algún tipo George? ¿Podrías hacerle honor a Will y andar con Greg? ¡Greg! ¡Con Greg! Va, dale, dale Que de paso empieza con antivirus el tipo Con Greg No sé ni qué tiene Greg, pero bueno Mira, tres antivirus tiene el hijo de puta delicia ¿Qué más puede ser? ¡Chau tiene un montón de vidas! Va, mamadísimo con Greg Es como un Mr. Gold en vida Sí, pero envía el poder que tiene Sí, eso es lo malo Sí, yo creo que me voy a dedicar a coleccionar pastillitas Se la voy dejando de 3 en 3 por el mapa Pásame la... es a mí porque a mí me corre súper rápido Bueno, Hank, ¿no? Sí Va Pong es el segundo más fuerte de los tipos Kevin Pero el que más rápido le corre, ¿no? ¡No, wey! ¡Uh! Los FPS, buen Muerte, bicho de mierda Los FPS creo que por tener tantas piscinas abiertas Estaba... hierba, a ver... La combinación de hierbas, ¿no? Directamente Sí Sí, todas Para acá Ah, ahora sí que nos hacen pujones, ¿eh? Por puta ¿Quiere ganar ahora? No, es que ahora, si no los matamos rápido, nos morimos Mi mierda está en la pista Ah, acá está, se encanta No, 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 no Sí, falta una parca ¿Agarraron todo? Falta la pastillita de vida Hierba Un cuchillo Ahí tiene una hierba verde Sí, la verdad También se hace así, con una azul y una verde Sí, 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 lo sé ¿Agarraste las pastillitas? Sí 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 Bueno, yo confío en ustedes, ¿sabes? Yo los observo A ver... Combinar La escopeta, ¿sabes? Ahí lo violó eso el tipo A ver si hay otra cosa Igual hay un cuchillo Voy a hablar con un cuchillo A ver si llego Nada necesario ¿Llego el cuchillo mínimo? No Más adelante hay otro, así que relax De hecho sí, quedate con el cuchillo nomás No voy a necesitar otra cosa, así que Con el daño que tengo Bueno... Chaywell, ¿quieres balas? ¿Cómo? ¿Tienes balas? Si quiero balas... Si quiero balas... Aquí hay pastillitas... ¿Otra vez tenías pastillitas? Malas... Voy a dejar pastillitas acá No voy a dejar pastillitas... No voy a dejar pastillitas... Chay mío... ¡Pameo! 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 ¿Queron la pastillita? ¿Queron la pastillita? ¿La manita o la pastillita? Bueno, creo que acabo de descubrir que aún sí será un traficante de drogas Aquí, ¿cómo la vamos a hacer? Lo matamos... ¿Dile? Lo matamos acá... Acá ahora mismo, acá en el agua Ah, ya, vale... Ah, entonces voy a buscar más cosas para las drogas... ¿Vos qué? Voy, 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 voy... Pura hierba, me da igual... ¡Está porreculiao! ¡Auuu! Yo estoy con... Voy, me voy a tomar... ¡Auuu! Oh... Bueno... ¿La hierba? ¿Hay una píldora estirada en el piso? ¿De virus? ¿No, güey? ¿Por qué el tracker me dice eso? ¡Támate la pastillita! Relax, estoy con la pastillita, ¿verdad? Vale, entonces venimos... A ver si... Nos tomamos un poco de tiempo... Tanta... Ava que no lo veo... Ahí está... No lo veo... A ver, voy a pelear un poco... Será que se acerque el tipo... Quiero levantarlo... Ahí está... Ahí está... Ahí, púrenlo y después... ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No... No... Ah, toma... Bien... Antes de que pierdas más vidas... Oh... ¡Gracias! Ah, vaya... Estoy acá... ¿Tú yo? A ver si llego a buscar los medicamentos... Ah, no... Puto... No... Uh, a ver... Un momento... ¿Cómo va el virus? Ah... Ehh... 81... Ah, basta de tener... ¡Ah! Estaba viendo el chat... ¡Ah! ¡Au! Permiso... No te puedes descubrir aquí, Peter... ¡Para! ¡Déjame, acosador de mierda! Oh, Dios... Espero que más o menos se vea bien... Agarren el boom switch... Porque esta va a morir al toque, eh... Dame un momentito y lo agarro... ¡El boom switch! ¡No lo maten! ¡Peter, boom switch! ¿Al costadito ahí está? O en la mesa... No sé dónde mierda... Dale, está en la mesa... Dale, está en la mesa... Uh, concha... Yo no veo el boom switch... ¡Chisa! Ya que estás ahí... Decidme cómo se ve el coso... ¡Muévete, burdo! ¿El boom switch? ¡Muévito, ya está! ¡Mataron! A ver, ¿qué queda? ¿Algo importante? Nada... ¡Hay tres antivirus! ¡Para! 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 ¡No matí a nadie! Queda en antivirus... Dale... ¡Ahí está! ¡Pero agarro ya la escopeta! ¡Garro ya la escopeta! ¡Garro ya la escopeta! Dale, dale... ¡Ahí está la escopeta! ¡Garra la antivirus, Peter! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, buena! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Muerte! ¡Mil boom switch! Se ve bien... Se ve bien... Si ese es el juego, ¿no? ¡Sí! Este es el juego donde estamos contra todos los jefes... Yo creo que los tipos estos son trikers... No... ¿Alguien quiere cinco pastillitas? Yo dejo cinco... Pastillitas acá... Arriba... ¡Qué forma épica que les di, eh! Literal... Apunte para arriba y... ¡Pum! Te lo dimeti... A lo mejor me llevo las pastillitas al tipo... ¡Eh! ¡Greg! Te voy a pasar estas balas... Y las combinas con ese lanzagraná que está vacío... Dale... La aguanta un momentito... ¡Listo! A ver si llega alguien arriba... Roja... No creo que me lo puede llevar igual... ¿Cómo estás con el virus? Yo estoy con el chen, tío... Está de mierda el jefe, por cierto... No lo veo... Se escucha a mí y se ve bien... ¡Gracias! ¡Ah! Lo sigue... Creo que... ¡Ah, vení! ¿Querés la pastillita? Se ve bien y se escucha bien... ¡Gracias! ¿Pero dónde está el jefe, boludo? ¿Dónde se metió? Es que lo escucho... Pero no sé dónde está... Por eso... ¿Dónde se metió el hijo de puta? ¿Qué se echizó? ¿Todo bien? ¡Ah! ¡Está acá! Ahí está... ¡Kill them! ¡Kill them! ¡Kill them! ¡Ah, fuck! ¡Se muere! ¡No! ¿Querían agarrar algo? No sé qué mayor... ¡Ya está! ¡Oh, bueno pegó! ¡No! ¡Ya muere, boludo! Un tiro... En esta parte... No sé si pueden agarrarme la bala de 45... Están acá... Agarra la bala y deja la... ¡Ah, no, no! Me acabo acá... Yo tengo la... El lanzagranada, le voy a dejar eso... ¡No! Yo ya tengo una... A con esto puedo hacer más irbit igual... A ver si me da tiempo... ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¿Tuviste enojarte que... ...haya fallado ese tiro, eh? Ehhh... ¿Y él lanzagraná? ¡Ah, bueno! ¡Lo iba a agarrar ahora, bueno! ¡Para un momento! ¡Oye, pero combínalo con las otras bases! ¡Para eso! ¡Para eso! ¡Para no lo maten! ¡Negro de mierda! ¿Si yo no lo estoy matando? Bueno, le digo al otro negro de mierda... ¡Listo! Ahora sí, matalo nomás... ¡Ya fue! Eliminalo... Con la Magnum... ...le quedaba un punto de vida... ...y la Magnum... Había que asegurarse... Si, si, si... ¿Puedes combinar esto tranquilamente? Bueno, puedes curar con el spray, eh... Verdad, sí... Bueno... No hay nadie en el chat... Puta madre... ¿Y eso que yo había configurado el chat? Bueno... Debe ser porque como viste que el OBS funciona... ...para el culo... ...para la computadora... ¿Una pastillita? Tengo que hacer un par de cosas... No va a cantar la pastillita... Gracias... No hay nadie... ¡Ah, bueno, weón! ¿Qué sé yo? No sé si estás siendo sarcástico o no... ¡Hijo de...! ¡No! ¿Qué le pasó? ¡No! ¡Uy! ¡Aceptá! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Aprovecha y corre! Te va a seguir... Parecía 0x, jaja... De verdad que no hay delay... Bueno... Porque soy lo más... Pero... ¿Entendés? No acepto... No entiendo chistes de Jotos... Perdona... No, por favor... ¿Hay píldora roja? No... Bueno... Arreglatelas... ¡Uy! No... 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 Lo vas a pagar caro por eso... No... No... ¿Quieres atacar vos con la metralladora? ¡Uff! Yo he dejado la metralladora aquí Yo voy a tener una Sí, yo voy a matar la metralladora que tiene balas Si, yo voy a matar la metralladora nomás que tiene balas Maten al punto este Oh, si da vuelta, si da vuelta, sorry Ché, igual que hiciste con las hierbas Con las hierbas, con las pastillas Están arriba? la dejé en el mismo lugar no me hay 7 uy a ver si ya se alcanzo a agarrar tienes que ir a buscarlo espera a que vayas a buscarlo me queda 5k de video ooo me dejó en 1 cagué matelo, matelo, matelo ya fue voy a subir ayuda Peter ay te ayudo con las agarras ahí voy, ahí voy no tienes curas? no creo que que hay cosa de las agarras no le queda vida igual oh no 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 uy te da un golpe y te tira al piso y mueres así que cuídate creo que me parece que también vas a tener que crear pastillas de cura porque estamos buscando mucho de cosas y después no tenemos para curar hay un sprite ahí si me tomas otra cosa rápido yo no tengo balas no tengo yo estoy de la mierda aquí hay balas de casi si cada uno se mira casi igual me da una pastillita señor no espera ah tengo una uy espera no déjame no no levantalo, levantalo, que se muere se muere, se muere no 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 dale todas las pastillas que se cure todo el tiempo toma es la única forma de que viva medicamento de por vida a la mierda la viste le vas a dar la receta médica si a cuanto quedaste para que te tengo que curar también veni a cuanto lo puedas estuñar a cuanto quedaste inflexión 96 este tipo no la cuenta hay que ponerse eh el spray veni veni venii veni quito quito ay ahiki ya me lanza granada pittor ah toma toma hasta acá agarrame lanza granadas está ahí, lo deje ahí ¿te hago más? estoy buscando las hierbas para hacer más como que balas así de la concha de tu y bueno, ¿vo no te voy a usar las otras? ¡no! ¿le erraste? nada malo de mierda hay una ¿por qué hay una hierba roja? para acá hay ¿cómo estás con la infección? 80 y 9 estoy a punto de llegar a 90 ¡ah! bien ahí está está así dale, doy, buen dale, 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 bájate ahí está bueno bueno no no gana el otro ahí está ahí está ahí está el poder de la teletransportación la consigo una hierba azul y tengo unas 3 pastillas Uy, acá estás a desfrutar, mira todas las pastillas que tenéis ¡Vamos! ¿Cómo que haba? ¿A mí? ¡Vos ya tenéis! Me quedan dos, o sea, tres No, boludo, sí, yo te necesito comer una pastilla por acá ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que no podés ser tan egoísta, Walt? Tu maldito egoísmo nos va a llevar a la perdición, Walt Exacto ¡No! ¡No! Ahí está, muerto Bueno, acá te hago otra receta Receta, amigo Doctor, necesito tu ayuda No quiero ayudarme No Bueno, te dejé la pastilla ahí en el piso, eh Está entretenido Está bonito el juego Después de mil años volví, después de que estos tipos me rompieron bastante robo con jugar Agarre el lanzador Bueno, no importa En realidad no agarre nada No, 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 no importa porque en la parte del tire hay otro, ¿viste? ¡Ah! Pero quiero agarrar la hierbita Voy a agarrar la hierba ¡Ah, Dios mío! ¡Maldito, Dios mío! ¡Yervita! Voy a la escopeta ¿Dónde está la hierba, Walt? Acá está Ah, voy a saltar la escopeta igual, sí No sé si alcanzo a agarrarle Móvete, gorda ¡Móvete, gorda! ¡Móvete, gorda! ¡Móvete, gorda! ¡Aaah! Te acerca y ¡pum! ¡Vadalo! ¡Aquí el! ¡Aquí el! ¡Aquí el! ¡Aquí el! ¡Pero qué puta de mierda! Quiero agarrar la huevada ¡Aquí el! ¡Aquí el! ¡Aquí! 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 ¡No lo mates! ¡Ahora sí, matalo! Vale ¡Bueno, pa! Creo que voy a tener que hacer el medicamento igual Bueno, los dos tienen hierbitas de esas asociadas No, ahí me quedó otra roja Pues yo estoy mal de vida ¡Oh, Dios mío! ¡No! No, no, ¿a quién le va a hacer focus? Uh ¿Sabes? No tengo que arriesgar Ya fue ¡Horre, Peter! ¡Get out of here! Es inglés, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, ya está, ahora sí, arreglánselo a ustedes No lo maten aún, no lo maten, aguanten, aguanten ¿Por quién va? ¡Por ti, por ti! ¡Ay, no! ¡Jajaja! ¡Vení, dale, cagón! La concha de tu hermano No tiene huevos ¡Para, no lo mates! ¡Uy! ¡Joder, puta! No está en lanza, ahora nada la concha de tu hermano Quiero Están las balas ¡Olé! 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 ¿Dónde hay una hierba? ¿Ven alguna hierba azul? ¿Azul? ¡Cuidado! ¡Ay! Acá está, acá está Al otro lado en el contenido ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Deja que la agarre y lo matás! ¡Corre, Peter! ¡It's your only time! ¡Para Peter, matalo, matalo! ¿La agarró? ¿La agarró? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! Te explico igual... ¡Chiza! Pero... Bueno, acá... Pero estamos infectados Tenemos tiempo al límite para... Para ganar esto si no morimos de la infección Y este hijo de justamente mucha infección Pásame la... Lo... Tiene... La bala... Agarrá... La bala de lanzadernada del fondo de todo Ya Voy a dejar... ¿Vieron donde están las dos hierbas? En uno de los costados Ahí dejo... Más píldoras Para que necesite Pásame la... ¡Bala explosiva! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va! ¡Vení, vení, vení! No sé cómo estás ¡Uh! ¿Estás bien? Sí Menos mal que está con el virus parado ¡Está! ¡Está! ¡Está atrás! ¡Ah, ya! ¡Vamos! ¡Listo! Yo no tengo armas pero no importa ¡Listo! Hay que usar el bomb switch y ¡pum! ¡La mierda! ¿Le pego con lanzagranada o la fobeta? ¡Vení, vení! ¡Mirá para acá! ¡Vení para acá! ¿Así? Sí, es que... La lanzagranada sirve para astonear a los Tait ¡Uh! ¡Aquivamos esto y a ver si lo atacamos acá nada más y listo! ¡Ya fue! ¡Oh, me dio! ¡Ah, vale! Va a dar por la metrallita y lo va a hacer mierda ¡Ya fue! ¡Ahora! ¡Venga, venga, venga! ¡Seguro! ¡Dale! ¡Let's go, Rico! ¡Ya! No, puede ser muy de mierda igual eso, eh Sí, pero bueno, no hay otra Es como... Yo no tengo armas así que... Ven como lo hacen ¡Lo matan igual, eh! ¡Lo matan! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale un poco más! ¡Pégale! ¡No, le erre! ¡Dale, hijo de puta, no! ¡No! ¡Ahí está! ¡Uy! Tengo dos cosas de píldoras Tengo uno en un lado y tengo tres en el otro Vean quién agarra a quién ¡Dividilos, papi! ¡Ay, qué bien vendría! Sí, ya, ya Qué bien vendrían cosas, boludo Acá hay... Yo los veo con lag Por si acaso, se van a tener algo Acá dejo otra píldorita Yo los voy a entretener a base de parries Vale Vale Ya, yo le he dado entonces Bueno, no voy a gastar... Tanta munición ¡Uhhh! ¡Ya le doy yo! ¡No, Juan! ¡Yo vi que le pegaste! ¡Ja, ja, ja! No sé si es malo, tipo Ahí voy ¡Ahora, ya, ya! Vale ¡Pásame las balas! ¡GREG! ¡Ah, toma! ¡GREG! ¡GREG! Estamos jodidos de balas, eh ¿Vacuérdense de las píldoritas allá que ronan? ¡Ah, me tiré la máquina! ¡Ah, estábón, estábón, estábón! ¡Tambón, estábón! ¡Tambón, estábón! ¡Tambón, estábón! No sé cómo no es ahí, pero hay lag, eh No te confíes igual No, pero Abba creó la... Crió la ruma ¡GREG! Tiene menos lag ¡GREG! ¡GREG! Ah, creo que la partida así que no tiene más tolas ¡Chicos! ¡Eh! Lo veo con lag Igual lo veo con lag ¡Dale uno más! ¡VAMOOOOOO! Let's go Fácil You survive You survive Cómo quedaron de infección Yo noventa y cuatro No me quedé ni noventa y seis No subí más con los Pildre Se la pasó tomando Pildre El hijo del El doctor le dio La receta médica permanente El doctor le dio